¡Estudio de grabaciones Coritaki! ¡Presente a los Campos de Cusipata! ¡Vamos, Marco Naveda Castillo! ¡A Purimajantabamba! ¡A Purimajantabamba! ¡Nos vamos para la tinta! ¡San Pedro, San Pablo, Mocora, Cicuani! ¡A Plena tinta, ayú! ¡A Moinke ni muara! ¡La boca vinuta! ¡Un caso ni muara! ¡Ay, más estrella y madre! ¡Ay, más estrella y madre! ¡Manel y pístai, eh, sme', ¡Manel y ajá, está matters! ¡A Ú, ¡Jápe, Báscar! ¡Ay, más estrella y madre! ¡A Ú y, más estrella y madre! ¡Ay, na mi niña, sí! ¡A Ú, ¡A Ú, ¡A Ú, ¡A Ú! Chau, 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 chau. Chau, 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 ch ¡Gracias!